Música Dentro de dos horas empieza la campaña electoral y ustedes me dirán, ah, pero es que no estábamos ya en campaña. La verdad es que da la impresión de que llevamos un año así, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, de manera oficial, se inicia esta medianoche. Y a juzgar por las encuestas que se vienen publicando, pues hay bastante volatilidad en el voto. Todas las encuestas coinciden en dar el triunfo al Partido Socialista, aunque seguramente con un ligero retroceso con respecto a cómo se encuentra ahora. Dan un crecimiento notable al Partido Popular que presumiblemente sobrepasará los cien escaños y un gran ascenso también a Vox, que puede convertirse en la tercera fuerza política nacional. Todas las encuestas coinciden en otorgar un gran retroceso a Ciudadanos. Y nos preguntamos, ¿realmente va a ser así? Como ustedes saben, esto no son más que encuestas y la de verdad se producirá el día 10 cuando vayamos a votar. Mientras tanto, sabemos que el presidente del gobierno está utilizando medios propios de la presidencia para hacer campaña. Eso al menos es lo que dice la Junta Electoral Central, que le ha expedientado por hacer campaña utilizando los medios de presidencia. No solamente a él, también a la ministra portavoz Isabel Celá por hacer propaganda de su partido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Nos ocuparemos de este asunto y también viajaremos hasta México para felicitar a Jorge Garralda, el conocido presentador de Televisión Azteca, ha sido galardonado con la antena de oro que otorga la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, el premio más prestigioso que reconoce la labor de los comunicadores de la radio y la televisión de nuestro país. Y nos preocuparemos de la situación económica, bastante mala. Ya saben que los expertos dicen que un gobierno de izquierda supondría la mayor subida de impuestos de la historia. Ante tal textura, el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy que si gobierna, bajará los impuestos. Son los asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 o Mediterráneo, y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarnos sus mensajes de WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Alberto Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Almudena Negro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y como todos los días, ya saben, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿se aprovecha Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de los medios de presidencia para hacer campaña electoral? Si ustedes creen que no, 905-80-8140. Pero si creen que sí, 905-80-8141. Luego les contamos por qué. El caso es que hoy arranca la campaña electoral. Será dentro de apenas dos horas. Y la posición de los diversos partidos parece muy volátil. Todo puede pasar en los pocos días que quedan todavía hasta las elecciones. Según el último tracking de Sigma 2, que publica hoy el diario El Mundo, la situación es la siguiente. Leve retroceso del PSOE, que baja de los 123 actuales a los 120 escaños. El PP, que ha estado en constante crecimiento, parece estancado y se queda en 94 escaños, partiendo de los 66 actuales. Vox supera a Ciudadanos y a Podemos. Se coloca en tercera posición con 44 diputados, que es el doble casi de los 24 que tiene ahora. Sigue la caída de Podemos, que de los 42 actuales baja a 36. Y sigue también el descalabro de Ciudadanos, que de 57 cae a los 16. El Rajón entra en el Congreso con tres diputados. Por otro lado, la encuesta de OK Diario presenta algunas ligeras variaciones. Al PSOE le da el mismo resultado, 120 escaños. Pero al PP le coloca por encima de la barrera de los 100, llegando a 102 diputados. También coloca en tercera posición a Vox, con 35 escaños, seguido de Podemos, que se queda en 32. Y similar caída para Ciudadanos, al que deja con 19 diputados. El Rajón entra con cuatro. Vemos que, según las encuestas, el bloque de centro-derecha está virtualmente empatado con el de izquierdas. Los partidos que más crecen son el PP, que gana 36 escaños, y Vox, que aumenta en 11. Todos los demás pierden más o menos, menos el PSOE, solamente pierde tres. Algo más Podemos, que pierde diez. Y muchos Ciudadanos, que le dan una pérdida de 38. El Rajón, como les decimos, entra de nuevas con cuatro. La verdad es que es difícil sacar conclusiones, puesto que, como siempre decimos, no son más que encuestas. Habrá que ver qué es lo que ocurre, finalmente, el día de las votaciones. Pero, Alberto, ¿por qué todas las encuestas coinciden en dar ese bajón tan notable a Ciudadanos? Se produce ese bajón, pero yo quiero destacar dos temas que, al menos, son muy relevantes. Primero, los escaños se atribuyen en 52 elecciones. Es decir, en España no tenemos unas únicas elecciones, tenemos 52 en cada una de las provincias. Y, por otro lado, los escaños se asignan no en función de los votos, sino en función del porcentaje. Este es el elemento clave, no tanto la gente que vota, sino el porcentaje que yo tengo. En ese elemento es fundamental los indecisos y la abstención. Y, teniendo en cuenta el fraccionamiento de partidos políticos insólitos en la democracia española, hasta seis partidos con opciones reales de voto por parte del ciudadano, eso se traduce en la ley electoral nuestra, que es un sistema DON, con poca representatividad en determinadas provincias, con cinco personas elegidas en determinadas provincias, que solamente con un 12%, un partido puede obtener un escaño. Y eso es una situación insólita en la democracia española. Eso quiere decir que lo que tradicionalmente eran más o menos dos millones de votos, tres, que equivalía a, a lo mejor, 16, 20 escaños, repartidos en determinadas provincias, puede llegar a 40 o 45. Por tanto, el dato relevante, que es el número de escaños, depende de ese porcentaje en cada una de las provincias, teniendo en cuenta, además, lo que estoy comentando, que el porcentaje exigible para crear un diputado ahora mismo, con la proliferación de partidos políticos, ha descendido notablemente. Por tanto, veremos a ver si se traducen esos votos, porque yo aspiro a que Ciudadanos, al menos en 12 o 14 provincias, pueda sacar algún tipo de representación sobre ese umbral del 10-12%, y eso necesariamente supondría más de 40 escaños. Por tanto, ¿es posible que haya un descenso? No digo que no, si lo están reflejando las encuestas, pero ese batacazo que están comentando, sinceramente, dadas las circunstancias, ahora mismo no lo veo. Tendría que ser algo que yo no percibo por lo que transmiten los compañeros, etc. Almudera, al Partido Popular os han venido otorgando un notable crecimiento, pero de repente parece que se queda estancado en el entorno de los 100 escaños. Poco por arriba, poco por abajo. Estamos jugando en los restos. Yo creo que coincido con el análisis que ha hecho Alberto, es que estamos jugando en los restos. Yo, de todas formas, yo lo que quería... Y por cierto, quería decir que todo es posible. Las campañas cada vez son más decisivas. Enteramos ahora en la campaña electoral, y esta semana es la que va a ser decisiva. Yo creo que el debate del lunes va a tener mucha importancia, pero también cualquier cosa que pueda suceder de aquí al próximo domingo. Meteduras de pata de candidatos, acontecimientos que puedan ocurrir en Cataluña, por ejemplo, Puigdemont... Todo eso va a tener repercusión en las urnas, porque hay que pensar que donde se está jugando realmente, precisamente porque hay seis partidos, aunque solo dos sean realmente alternativa de gobierno, es en los restos. Y ahí es donde va a estar la cuestión. Yo sí quería resaltar una cosa, y es que vamos a celebrar, vamos a ir el próximo domingo a votar, porque hay un señor presidente de gobierno que desde el primer momento quiso ir a elecciones porque él quería gobernar en solitario, o bien de la mano de ciudadanos. En mi opinión, como en criterio, yo lo defendía aquí, porque decía que no se puede gobernar con Podemos, con los radicales de la extrema izquierda, hablábamos de Europa, etcétera, etcétera. Claro, si el día 10 se abren las urnas y este señor saca un escaño menos del que ya tenía, yo creo que debería irse a su casa. Eso también lo quiero decir muy claramente, porque claro, tú no puedes llevar a España a una nueva repetición de elecciones porque vas a mejorar, porque Iván Redondo te dice que, tranquilo, presidente, 145 garantizado, hacernos a todos ir a votar y que el día 11 nos encontremos con la misma situación que estábamos antes de la convocatoria electoral. Eso es lo que yo quería. Ana, al Partido Socialista, todas las encuestas le dan un estancamiento, el ligero retroceso, salvo el CIS de Tezanos, que le da un enorme crecimiento. ¿Con qué nos quedamos? Pues de momento, en las últimas elecciones, el CIS de Tezanos no creo que fue de las pocas, junto con la de Narciso, que coincidieron en el resultado final. Entonces, las encuestas son fotos fijas, nos llegan unas semanas después, en los cuales han podido suceder elementos o sucesos que no lo registra, pero nos tenemos que acostumbrar que las encuestas son fotos, fotos en un momento determinado. La importancia del CIS, pues que realiza una muestra enorme enorme que no lo puede hacer ninguna empresa. Y todo eso es valor informativo, va a todos los partidos políticos por igual y que ayudan a la hora de elaborar mensajes en sus campañas electorales. Y esto sí que permite, hay que decirlo, una igualdad a la hora de posicionarse ante una campaña electoral. Ahora bien, que llegan unas semanas después, sí, que esos datos a lo mejor quedan un poco ya anticuados, también hay que tenerlo en cuenta. Pero también mide un poco las preocupaciones de los españoles, cuáles son sus primeros problemas, por decirlo de alguna manera, y qué más les importa. Ahora bien, dentro de todas estas encuestas, yo lo primero que tengo por costumbre de ver es la ficha técnica. Hay fichas técnicas que están por su ausencia, no las veo, no están, es lo primero que miro, no me voy ni al titular ni a nada, voy a la ficha técnica, no están. Entonces, no puedo valorar una encuesta sin tener ese valor. No sé si tiene un margen de error de más del 3%, directamente la puedo tirar a la basura. Entonces, no facilitan ese dato, no puedo valorarla. O sea, a nivel profesional, no, me niego. Entonces, no sé lo que va a pasar. De respecto a los flecos, pues sí, las circunscripciones pequeñas, pues son los flecos, ese último escaño que se van a pelear y si la tendencia a la baja es de Ciudadanos, muy probablemente ahí se acabe colando un otro partido que bien puede caer, depende de esa intención, a Podemos o a Vox. Entonces, Ciudadanos, francamente, lo veo mal. César, ¿qué presión te da? Pues, he hecho este análisis de cómo están las cosas, a mí, con tu permiso, me gustaría ir a lo que debería cambiarse, porque con la ley de ONT que ha citado Alberto, con lo que ha dicho Almudena y con lo que ha dicho tu Ana, yo la conclusión que saco es que esto requiere cambiarse, y que hay un montón de cosas en la legislación actual electoral que no le veo el más mínimo sentido. Por ejemplo, ya a partir del lunes no se podrán publicar encuestas. Cuando tenemos la situación más indecisa de la historia de la democracia, en cuanto a qué opciones de gobierno o qué conformación de gobierno vamos a tener, resulta que ya a partir del lunes no se pueden conocer encuestas. Yo creo que esto es más antiguo que el 19, por lo menos. Esto debería cambiarse. Otra cosa que no entiendo, ¿por qué no tenemos para el Congreso de los Diputados un sistema de una única circunscripción, como se hace, por ejemplo, para las elecciones al Parlamento Europeo? ¿O por qué si el Congreso de los Diputados es la Cámara donde reside la soberanía nacional, luego, por otro lado, la circunscripción electoral es la provincia, cuando por otra parte tenemos el Senado, que es que se supone la Cámara de Representación Territorial, cosa que yo también discuto, porque entiendo que en pleno siglo XXI y ya después de la Ilustración, las personas prevalecen sobre los territorios, a no ser que queramos volver al modelo feudal, donde los territorios prevalecen sobre las personas, que será en síntesis una de las cosas que se puede afirmar de esa concepción. Lo que no veo es que si no podemos tener un gobierno tras estas elecciones del 10 de noviembre, por lo menos los partidos políticos podrían ponerse o deberían ponerse de acuerdo para reformar el sistema electoral y volver a repetir las elecciones, si es que fuera necesario, pero bajo otras reglas distintas que permitiese la gobernabilidad. Teniendo en cuenta que en España hay 21 provincias donde se eligen entre uno y tres diputados máximo y tenemos seis candidatos posibles, por lógica en esas 21 provincias de hasta tres diputados, como mínimo va a haber tres candidatos que no van a obtener un solo escaño a pesar de los votos que tengan. Entonces la gente que vote a determinadas formaciones políticas en determinadas provincias que luego esas formaciones políticas no obtengan escaño con esos votos que han tenido en esas provincias, ¿dónde va el voto de esa gente? Yo creo que eso es muy poco democrático y eso debería llevarnos a una reflexión. Lo que pasa es que, vale, yo entiendo que los políticos tengan sus intereses, pero lo que no entiendo es que se olviden del interés general y estén tan centrados en sus propios intereses partidistas, cuando por otra parte lo que más rédito electoral te da es preocuparte por el interés general y saberlo comunicar y saberlo defender, que eso es lo que más valora por otra parte la gente. En estas elecciones se da una circunstancia peculiar. Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno de la historia que se presenta a las elecciones habiendo estado sometido a un expediente sancionador por vulnerar la legislación electoral. La Junta Electoral Central abrió ayer expediente sancionador a Sánchez por hacer un uso electoralista de la Moncloa para una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta. La Junta estima así una denuncia del Partido Popular en la que se criticaba la utilización de una de las salas del Palacio de la Moncloa como sede de dicha entrevista que se realizó el pasado viernes, un día después de que Francisco Franco fuera exhumado del Valle de los Caídos. También se ha abierto expediente por el mismo motivo a la ministra portavoz Isabel Celá por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la encuesta de población activa. La verdad es que es una circunstancia muy buena, bastante peculiar. Bueno, yo de verdad. Ya la entrevista podríamos discutirnos, parece bien o mal, pero aquí hay unas reglas de juego. La Junta Electoral Central ha decidido abrir expediente y a mí lo que me ha parecido lo más grave de todo es la chulería del Partido Socialista cuando sale diciendo pues vamos a seguir haciéndolo, pero vamos a ver. Sí, han dicho vamos a seguir dando entrevistas desde Moncloa. También entrevistas, ¿no? No, no, eso se llama chulería, porque si aceptamos las reglas del juego hay que aceptar que la Junta Electoral Central te está sancionando por ese comportamiento, entonces por lo menos estate calladito, callate un poquito. Puede andar en entrevistas a Almudena, sí, la cuestión es que a veces... Pero si hemos vivido los viernes sociales... Un mensaje, un mensaje que se ha confundido con la acción de gobierno con el mensaje de campaña. A ver, yo entiendo el expediente porque después de la semana propagandística de la exhumación, pues esto tenía que acabar como lo ha acabado. Pero bueno, de todas maneras, Pedro Sánchez, yo sí que le he escuchado decir bueno, si hay una multa y entienden esto, pues acata y ya está. Hombre, claro, la tienen que acatar, pero no sigas incidiendo en el comportamiento o no. Y tendría otra vía, que sería recurrir. Si lo vamos a ver el viernes, a ver la señora Cela, ¿qué hace el viernes? A ver si nos vuelve a ofrecer un mítin como nos lleva acostumbrados las 28 elecciones anteriores. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Se está aprovechando Sánchez de su condición de presidente para hacer propaganda? Yo tengo publicado hace muchos años lo que yo llamo la corrupción legal, es decir, utilización de medios públicos a disposición de personas o de partidos políticos. Esto es una cosa también bastante dramática del sistema democrático español. ¿El qué? No que se cometa corrupción legal, sino que no pasa absolutamente nada. Lo de la Junta Electoral Central quedará en nada. Y ya sea Pedro Sánchez o el que venga o el que venga, hará exactamente lo mismo. Con eso, colocando amigos en determinados puestos que luego generan un cierto reedito, etc. Esto es un tema sobre el cual hay que hacer mucho análisis. Tenía que profundizar mucho en este tema. No tanto en el tema este concreto. Ahí hay algo que has dicho que yo no puedo estar de acuerdo y es vendrán otros y harán lo mismo. Pueden hacer lo mismo. Yo creo que eso decrimina. Dependerá de su voluntad. Efectivamente. Claro, pero eso es el problema. Pero harán lo mismo. Pueden hacer lo mismo. Me rectifico. Podrían hacer lo mismo y no pasar absolutamente nada. Eso quiere decir que no hay resortes suficientes para atajar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los resortes? Una reprobación pública. Y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y no, para no ofender, no es cuestión de Pedro Sánchez. Es cuestión de que lo haga quien lo haga. Sí, sí, se lo ha entendido. Lo que no sé es cuál sería. O sea, al final lo que se abre es un expediente y es una regla que es para todos los competidores que vayan en igualdad de condiciones. Y si a alguien le están llamando la atención por ello, es para que no lo vuelva a hacer. Sí, lo que pasa es que una norma jurídica bien diseñada requiere un asun puesto de hecho y unas consecuencias jurídicas para el caso de incumplimiento. ¿Una acción penal? Y está todo diseñado para que esas consecuencias jurídicas sean nimias. Pero por eso te digo, ¿qué pedirías tú? ¿Una acción penal? No, ni mucho menos, pero una reprobación pública. Pues ya está. Una reprobación pública por parte de la Junta Electoral Central. Pues es lo que hemos visto, una reprobación. Yo he visto un expediente que de momento está destruido y quedará absolutamente nada. Ana, si me permite, ¿yo qué propondría? El que cometa delito electoral no se puede presentar a las elecciones. Ya verías cómo dejan de hacerlo, ¿no? Entonces, es que se están estudiando muchas cosas. No es un delito, es una falta administrativa. El que cumple las normas no juega al partido. No todos los delitos implican una privación de libertad. Puede implicar cierta inhabilitación. Determinos supuestos graves que hemos vivido en la política española, determinadas personas que han cometido esa corrupción legal, por lo cual se han aprovechado, han generado esos medios públicos a su servicio, a su partido, pues evidentemente una persona en esas circunstancias habría que tener un mayor reproche que incluiría la posibilidad de que una persona en esas circunstancias se pudiera volver a presentar para volver a hacer lo mismo. Tú podrías modular, pero yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión. Yo creo que al fondo de la cuestión, no voy a entrar en partido, si no hablo en general, es la confusión entre el partido y el gobierno. Sin duda, sin duda. Y eso sí lo llevamos viendo muchísimos años en muchos partidos y yo creo que es una cosa que hay que diferenciar claramente lo privado de lo público, el Estado del gobierno y el gobierno del partido. Totalmente de acuerdo, Almudena. Y ese es de fondo la cuestión que yo creo que tú aludes y ahí estoy completamente de acuerdo. Una cosa es la administración, otra cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político que se presentan a las elecciones. Absolutamente nada que ver. Y hasta que no tengamos claro esos tres conceptos, se tiende a remezclar y vamos a ese modelo que genera esa corrupción legal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Almudena, totalmente de acuerdo. Puedo entender, pequeños lazos, pues que somos humanos y que se puedan cometer. A ver, yo estoy segura que Pedro Sánchez no pretendía vulnerar la ley electoral cuando da la entrevista. Un mensaje de gobierno con un mensaje de candidato. Entonces, eso lo puedo entender porque somos humanos y lo que no se puede hacer, y entiendo que no voy a recurrir. ¿Cómo voy a recurrir un propio error? Me gustaría, Javier, también sacar un tema que es el que ha dicho César, que al final, después de todo esto, en lo que dicen las encuestas, que vamos al empate técnico. Entonces, ¿quién va a decidir? Los de siempre. ¿Por qué? Porque el sistema electoral de la ley del 78 está diseñado para concentrar votos en determinadas provincias y que sostengan más beneficio electoral en forma de escaños. Y se supone que ante dos bloques, como se ha producido históricamente en los últimos 40 años, con un resultado virtualmente parecido, decían estos señores. Y además con un agravante, que esto es lo que había dicho César, yo creo, hasta ahora, con un agravante. El modelo territorial que incorpora la Constitución es un modelo abierto. Y eso quiere decir que tanto a nivel competencial, tanto a nivel presupuestario, etc., depende de actos políticos que se llevan a cabo poniendo y quitando presidentes del gobierno. Este es uno de los problemas que tiene España. No es tanto el empate técnico con la consecuencia de poner un presidente con determinadas condiciones y que ese presidente, de algún modo, acomode la Constitución, porque así lo permite el modelo constitucional, que se ha abierto a las conveniencias de determinadas personas, que sabemos quiénes son y sabemos cómo se han comportado luego con quien les daba de comer. Pero ningún partido en el gobierno ha cambiado el sistema electoral que permite que pequeños partidos regionalistas que no se presentan en el conjunto del territorio nacional puedan tener una representación que al final es definitiva. Definitiva. Y se puede ver en este caso. En este caso, los 30 diputados que pueden sacar este tipo de partidos pueden ser determinantes. Y hasta cierto punto, yo creo que estamos en esta situación, en esta situación de reutilización de elecciones, porque ellos, que en principio son los llamados a ejercer de árbitro, no lo quieren ejercer en estos momentos. En tiempos de Izquierda Unida, Anguita incluso, se quejaba de que él, con dos millones de votos, apenas tenía seis escaños y los partidos nazi o analistas, como Convergencia y Unión, que a mí me gusta llamarlo Corrupcencia y Unto, que es más apropiado, con apenas 600.000 votos, tenían 25 o 26 escaños. Y evidentemente, el principio de una persona a un voto, aquí brillaba por su ausencia. Yo creo que eso, en fin, es un cachondeo, eso no es democracia, eso es un cachondeo. Lo que no puede ser, es que además, el escaño cueste X miles de votos diferentes, en función de la provincia, porque eso es lo que significa, implícitamente, es que el voto vale más, en determinadas provincias, y vale menos, en otras determinadas. Por lo cual, el principio de igualdad de los españoles, ante la ley, se va a tomar viento, por no decir otra cosa más gráfica, que es lo que se me apetece. Ante la ley electoral, desde luego. Claro, entonces, eso es una cosa que yo creo, que es que, de tan obvio que es, a mí me parece surrealista, por no decir de freno pático, que no se haya cambiado en 40 años, o que, es más, que se estableciera ese sistema, ¿vale? Porque no lo puedo concebir, porque yo, que no soy sospechoso de coincidir con Izquierda Unida, en nada, entiendo, que si tiene 2 millones de votos, no puede ser que en escaños, tuviera menos en tiempos, que lo que tenía Convergencia de Unión. Es que no tenía lógica. En 52 provincias, y eso quiere decir que los restos no cogían absolutamente nada, porque siempre se dice, no, es que a mí me cuesta más, no, a ti te cuesta lo mismo en cada provincia, el problema es que los restos tuyos, normalmente, no alcanzan un diputado, sobre todo era con ese sistema de bipartidismo, y a ver, y una cosa que creo, que es un 8% para acoger a un diputado en 5, y una cosa que también creo que es torcer o manipular la voluntad popular, que es que el presidente del gobierno lo elija el Congreso de los Diputados, y no sea por elección directa, porque además, por un lado, es que para mí, yo creo, o mejor dicho, creo que es una doble distorsión, por un lado, los escaños no se corresponden necesariamente con los votos, porque depende del número de escaños de cada provincia, de la participación, y del reparto entre los candidatos que se presentan por esa circunscripción, y en función de todo eso, tienes un número de escaños u otro, pero es que luego, en segundo lugar, es que el presidente del gobierno, en puridad, lo nombra o lo vota, el Congreso de los Diputados, con ese reparto de escaños, que ya está muy distorsionado, con respecto a la voluntad popular, en voto directo. Pero fíjate, es que en los parlamentos regionales se exige que al menos sea un diputado de los elegidos, el artículo 99 de la Constitución, no exige ni tan siquiera que sea un diputado, o sea, que ellos se pueden poner de acuerdo y nombrar a quien quieran, que ni tan siquiera se han presentado, ni conocían los españoles, en un momento determinado. A favor del sistema electoral, creo que es bastante proporcional, aunque no estéis de acuerdo con lo que voy a decir, pero no solo las zonas... Eso se llama Vendantes. Ya avisa, no estaréis de acuerdo, pero lo digo. Lo digo, esto es la entradilla. En cualquier caso, están las zonas a las que estáis hablando, nacionalistas, pero también tengo que hacer una llamada a las circunscripciones pequeñas, voy a poner el ejemplo de Soria, tres diputados, 130, no llega a 75.000 habitantes, creo que son los que tiene, y son tres diputados. Madrid, el coste de Escaño, son 220.000, creo, de votos. Con lo cual también están sobre representados en función de la población. Si no fuera así, esas provincias pequeñas, en función de su población, prácticamente no tendrían representatividad frente a las grandes zonas urbanas, como fuera Madrid, Barcelona o Valencia. Pero Ana... Si yo me permitís, bueno, es que en el año 78 se hizo el sistema electoral como se hizo, porque aún existía la teoría que existía hasta antes de ayer en mucha gente, esto es mi opinión, de que a los nacionalistas se les podía comprar, incluso dándoles sobre representación en el Congreso, y ese es el origen de todo lo que estamos viviendo, que yo creo que ya se ha caído el guindo todo el mundo menos Miquel y Zeta. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Por otro lado, por otro lado, es que estáis hablando de territorios, a mí me gustaría hablar de personas. Exacto. Yo no quiero elegir por un territorio, yo quiero elegir a mi candidato. Ya que estamos hablando de... Claro, pero ya que estamos hablando de abrir el melón de la ley electoral, yo quiero poner sobre la mesa las listas abiertas y desbloqueadas. Y además, ¿por qué la proporcionalidad es mejor que un sistema mayoritario? Porque nos lo vienen diciendo desde el año 78. Yo creo que no, que simplemente lo que hay que dejar es que, a mí una de las cosas que me hablen las carnes, es que yo he ido en unas listas, ahora por Madrid, vivo en una zona de Madrid, la gente que vive en mi zona, en Las Rozas, hola, no tiene ni idea que yo soy de Las Rozas, a mí me hubiese encantado presentarme, yo por la circunscripción de Las Rozas. En la Comunidad de Madrid se intentó hacer, lo intentó hacer Esperanza Aguirre, y la izquierda votó en contra, porque no les gusta que la gente elija directamente a sus candidatos, y no entiendo cuál es el problema, y eso es lo que hay que añadir a todo lo que habéis dicho, que yo puedo estar de acuerdo, hay que elegir, los ciudadanos tienen que elegir, porque eso se llama representación, y ahí habría de verdad representación en el Parlamento, porque tú te deberías, no a lo que dice el jefe de tu partido, que en mi caso, yo estoy encantada con las cosas que dice, pero podría suceder que no, sino que te debes a quien, a quien te elige. A quien elige, realmente el que tiene el mando es el que forma las listas electorales, que soy a favor realmente también, y desde la izquierda, este debate lleva años apostando por esas listas abiertas, y que no se consigue, entonces si desde la derecha también igualmente llegamos a un punto de que es necesario, pues oye, sería fantástico, pero el mayoritario tampoco creo que sea, consigue una mayor representatividad, que sea más justo, Estados Unidos, el que se lleva, que gana más votos, su sistema mayoritario, y se lleva todo, no me parece justo, porque deja una parte sin total representatividad. Hasta donde yo sé, en democracia gobiernan las mayorías, no van a gobernar las minorías, tiene toda la lógica. No, la democracia es un juego, para la justa representatividad, es un juego de mayorías y minorías, y las minorías también tienen que tener voz. Con respeto a las minorías. La minoría es el gobierno de la mayoría. La minoría rural es frente a las urbanas, por peso de población. No, no, no podemos dividir el mundo en colectivos. No, no, no es en colectivo. No, no, no es en colectivo. Sí, ya estamos. No, simplemente es una circunscripción. Si Almudena bien lo ha dicho, a ella le gustaría que le votaran los de su circunscripción. Más que nada, porque es lo lógico. Pues exactamente a los suyos, y eligen a los de su lista de Soria. No están eligiendo al representante, ni a Casado, ni al señor Sánchez. Pero lo lógico sería que el partido que en Soria más votos saque, se lleve todo. Pero no, porque deja sin representatividad a unas minorías, que han votado y que también están deseando que se oiga su voz. Pero es que ese es el tema, que esto no es para... A ver, yo creo que no hay sistema electoral perfecto. Perfecto. Pero el actual, dejando a determinadas minorías, nombrando presidente del gobierno, se ha demostrado que es un desastre. Sobre todo en el modelo, en el modelo de constitución, abierto desde un punto de vista territorial, que determina las competencias, que luego se nos están volviendo en contra. Por lo tanto, yo creo que este hay que cambiarlo. El siguiente no será perfecto, pero el actual, a España le está haciendo mucho daño donde duele. Pero de todas las maneras, se dio la oportunidad a Ciudadanos a que pudiera de alguna manera poder corregir esto de alguna manera y tampoco ha hecho... Bueno, es que pidieron mayor proporcionalidad todavía, porque al final Ciudadanos lo que venías a decir y que hay de lo mío, no de que hay del interés general. Pero ese correctivo, entre comillas, que podía haber funcionado, tampoco, tampoco... Sí, pero conmigo, no es conmigo que no puede ser que al final, lo vemos en los ayuntamientos muchas veces, y me da igual el signo del partido, yo no entiendo por qué tiene que gobernar la quinta fuerza más votada, porque todos se ponen de acuerdo contra el más votado, me da exactamente igual en qué tipo de elección sea. Porque es su juicio, es por la proporcionalidad, pero es que la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías, pero no cediendole el poder a la minoría. Es que tienes que hablar con ellas. Es que eso es una estafa al elector. No, no es una estafa. Porque ¿sabes lo que quiere decir entonces el consenso político, que es el que viene a sustituir al consenso social? El consenso social es muy sano, el consenso político es incompatible con la democracia, porque significa negociar los principios que la gente ha votado. No, estoy diciendo que el voto que ha votado a otras opciones, que no es el que ha conseguido más votos, su voto no vale. No, no, estoy diciendo... No, porque se tiene que votar una mayoría. Estoy diciendo que si tú votas al PSOE, y yo voto al PP, pero luego resulta que tú y yo que ambalacheamos por ahí detrás... No, es que el diálogo tiene que funcionar. Esa es la democracia. No, no, la democracia no es que yo me presento. Y el voto a otro grupo minoritario tiene tanto valor como el que ha votado a un grupo mayoritario. Es que eso no es la democracia. Sí, pero mira, en ese sistema de mayorías que dice Almudena, yo entiendo que los que en unas elecciones quedan minoritarios y no obtienen el total de los escaños, para las siguientes elecciones, se pueden presentar en coalición y conseguir ellos la mayoría. Pero vamos a ver, evidentemente ningún sistema es perfecto, coincido con Alberto, claro. Pero yo entiendo que moralmente tiene mucha más legitimidad la acción de gobierno sustentada en cuanto más apoyo, mejor. Y lo que no puede ser es que los señores que han tenido menos apoyo sean los que estén bloqueando la acción de gobierno de los que han tenido más apoyo. Que será injusto, pero entiendo que es mucho más justo que gobiernen las mayorías a darle poder de bloqueo a las minorías con el argumento de no discriminación de las minorías. Porque eso es antilógico, Ana. No ha estado entre los pequeños, el bloqueo ha estado en los grandes que no han tomado la decisión de formar gobierno. El Partido Popular, el Partido Socialista, tenían mayoría. En un momento lo tuvo el PSOE con Ciudadanos. O sea, no es cierto. Lo que se tiene que acostumbrar es que en Europa hay más de 20 gobiernos, todos punteros, en los que sí tienen gobiernos de coalición. Y en España no tenemos tradición y podremos llegar a ello. Hombre, en Madrid sí, depende de dónde. Es Pedro Sánchez el que no sabe hacerlo. Nosotros sí sabemos. En gobierno, en gobierno. No, vosotros tampoco. En Madrid, en Murcia, en La Rioja. No habéis tomado un gobierno de la nación en coalición con nadie. O sea, no. Alberto. Actualmente estoy de concejal, pero he colaborado como funcionario en muchos ayuntamientos, más de 15. Los gobiernos débiles a nivel municipal son un desastre. Porque cuando llega el momento cumbre, que es el tema presupuestario, ahí surge la política de por medio, ahí surge el navajeo y al final quienes lo pagan son los ciudadanos. Te lo digo sinceramente. Yo, aunque de un punto de vista práctico, también considero democrático la doble vuelta. Por ejemplo. Y en ese sentido, devolverle la pelota al ciudadano para constituir gobiernos fuertes a mí no me parece mala opción. Te lo digo sinceramente porque un gobierno débil en minoría con cinco partidos llegado al momento presupuestario dos o tres años antes de las elecciones se hace política. A continuación se navajea entre ellos y ¿quién lo paga? Los ciudadanos. Porque mi objetivo siempre es beneficio del ciudadano. Y un gobierno débil de esa naturaleza formado por muchos partidos al final yo creo que le perjudica. Sinceramente. Esa es la debilidad de la coalición. Es que me estáis diciendo pero están haciendo política. Pero ¿qué son? ¿Están en un club de ingenieros? No. Les pagan para hacer política. Lo que a lo mejor hay que hacer pedagogía. Es que no hay cultura de pactos. El problema es eso. Es que a lo mejor faltan un poco más de años para que efectivamente no se vea esa debilidad. Si la culpa es de que no tenemos cultura y ese es el tema a lo mejor podemos estar de acuerdo. Pero yo estoy viendo al hecho. Yo creo que la gente yo me niego a llamar inculta a la gente. De verdad. Me niego inculta. Porque si no tienen cultura hay que hacer pedagogía que son niños pequeños a los que hay que enseñar. Hombre. Y yo creo que no son niños pequeños los votantes. No, no son pequeños pero tenemos ejemplos. Déjame poner un ejemplo. Tenemos ejemplos en Europa los que funcionan a las coaliciones. En este punto se ha manipulado la gente que yo estoy harta de oír la tontería de que las mayorías absolutas son malas. ¿Qué pasa? ¿Que es que es mejor un gobierno débil que uno fuerte? ¿Qué pasa? ¿Que una mayoría absoluta no es legítima? Yo pienso que el partido ganador tiene el derecho a llevar a cabo su política. ¿Cuántos años llevamos oyendo esa majadería? ¿Se les da los votos a la población? Bueno, ahí tenemos el debate. El caso es que esta noche ellos que sigan discutiendo el caso es que esta noche dentro de un rato a las 12 de la noche empieza la campaña electoral. Será más corta que habitualmente aunque parezca mentira, ¿verdad? Bueno, pues la campaña arranca con mítines de todos los candidatos. En Sevilla el del PSOE Pedro Sánchez el del PP Pablo Casado y el de Más País Íñigo de Rejón. En Cádiz el de Ciudadanos Albert Rivera. En Madrid el de Podemos Pablo Iglesias y el de Vox Santiago Abascal en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Empieza la campaña y nosotros les estamos preguntando esta noche en nuestra encuesta ¿Se está aprovechando Pedro Sánchez de los medios de presidencia para hacer propaganda electoral? Si ustedes creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Pequeña pausa y seguimos. En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España de la ciudad. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Se aprovecha a Pedro Sánchez de los medios de presidencia del gobierno para hacer campaña electoral. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. De inmediato seguimos con la crónica política. Pero antes hay otra cosa que les queremos contar. El periodista mexicano Jorge Garralda, director y presentador desde hace 30 años del programa A Quien Corresponda en Televisión Azteca, ha sido premiado en España con la Antena de Oro. La Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, que ha celebrado hoy la reunión del jurado de los premios, ha decidido otorgar el galardón a Jorge Garralda en reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada a la televisión solidaria, en la que ha llegado a convertirse en la voz de los más necesitados. El jurado ha valorado la apuesta de Televisión Azteca, que ha sido capaz de mantener en Antena durante 30 años un programa que tiene por objetivo la ayuda humanitaria. Nuestra enhorabuena a Jorge Garralda, nuestra enhorabuena a Televisión Azteca, por supuesto. Y a Jorge Garralda nuestra felicitación, puesto que hace solo unos meses nos acompañó aquí en nuestro programa. Con él tuvimos ocasión de hablar del importante papel que puede jugar la televisión en favor de los más necesitados. Mira, yo creo que la tele debe tener de todo, una mezclita de todo, pero no olvidar la sociedad. Porque que te favorece viéndote en tus telediarios, novelas, series, partidos de fútbol, comedia, telebasura, que te favorece viéndote, el día que necesite algo, también tienes que estar disponible. Y así lo vemos en Azteca y yo creo que lo ven muy bien con ellos. Don Jorge Garralda, buenas noches desde España, buenas tardes ahí en México. Hola, son buenos días en México y voy camino al aeropuerto, me sorprende tu comentario y pues no sé qué más decir. Me hace frío, pensé que hablábamos para platicar otra cosa. Pues Jorge, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Ha sido galardonado con la Antena de Oro, que es el premio más prestigioso que en España reconoce a los profesionales de la radio y la televisión. Pues qué honra, qué sorprendido estoy. La verdad, el reconocimiento a 30 años de carrera en el área social, pues me pone feliz. Pero un premio no nada más lleva la alegría, lleva la responsabilidad de que si te han visto hay que hacerlo mucho mejor y seguir creciendo. Jorge, el premio viene a reconocer tu larguísima trayectoria periodística, 30 años al frente de ese programa, pero quiere reconocer también la labor de Televisión Azteca por apoyar y apostar por un programa cuyo objetivo es el de la ayuda solidaria. Bueno, mira, la idea de un programa social nace en la televisora de gobierno, ahí nos dan caída para hacerlo, pero a la venta de los medios de comunicación hace 26 años, Ricardo Salinas, pliego, compre el paquete de medios, y yo la verdad que en ese momento no lo conocía y no sabía si iba a haber una respuesta favorable a lo que yo estaba haciendo en televisión. En mi primera reunión con él, recibí las indicaciones de, vamos para adelante y sigamos ayudando a la gente. Entonces, desde ese momento me di cuenta que estaba con quienes me iban a apoyar. Hoy está dirigiendo la televisora, Benjamín Sanchez Azada, su hijo, y la misma instrucción tengo, seguir apoyando a nuestro público televidente. Tenemos más áreas de entretenimiento, de fútbol, de novelas, películas, pero el servicio social diario no lo tiene más que nosotros, en Televisión Azteca, diario la comunidad atendiendo. Y pues, si las cabezas son afines a esto, es mucho más fácil hacer una labor social. La verdad es que tu programa lleva 30 años haciendo esta labor social, y además haciendo una cosa muy peculiar, cuando llegan los Reyes Magos resulta que el juguetón es como una gran maratón que organizáis para que ningún niño del país se quede sin juguete en ese día tan señalado. Así es, estamos a punto de iniciar la campaña Juguetón, inicia el 1 de diciembre al aire, y es una campaña para tratar de superar la cifra anterior de juguetes, que superamos 17 millones y tantos mil. 17 millones y tantos mil superamos, porque los Reyes Magos llegan en el día 6, tenemos del 1 de diciembre al 5 de enero, y el día 6 todos los niños deben tener un juguete, o trataremos que la mayoría de los niños tengan un juguete, y contar con el apoyo de la gente aquí en México. Don Jorge, pues nada más que reiterarte nuestra felicitación y decirte que esperamos verte el 16 de noviembre aquí en Madrid en la gran gala de entrega de las Antenas de Oro que tendrá lugar en el Gran Casino de Aranjuez. Bueno, me siento muy halagado y agradezco el reconocimiento a la trayectoria y el trabajo que tenemos en Tradición Azteca, gracias. Y agradezco que se hayan fijado en un servidor, con todo gusto estaría ahí, claro que sí, moveremos toda la agenda, ahora sí que moveremos mar y tierra para cruzar el océano y poder estar con ustedes en este evento. Jorge Garralda, presentador y director de A Quien Corresponda, un programa que lleva 30 años en Antena, en Azteca Televisión, premio Antena de Oro de este año, otorgada en España. Don Jorge, enhorabuena y enhorabuena también a Azteca Televisión por esa apuesta por la televisión solidaria. Muy amable, un fuerte abrazo y mil, mil, mil gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo desde España. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como ustedes saben, como les acabamos de contar, será el próximo 16 de noviembre cuando se celebre la gran gala de la entrega de las Antenas de Oro. Tendrá lugar en el Gran Casino de Aranjuez. En la edición de este año, además del comunicador mexicano Jorge Garralda, han obtenido galardón Juan Rabonet, de Antena 3 Televisión, Jesús Calleja, de la 4, Isabel Jiménez, de Telecinco, Ana Belén Roy, de Televisión Española, Alfonso Arús, de la Sexta, o Vieito Rubido, director del diario ABC. Estaremos muy pendientes y les informaremos al respecto de esos destacados premios. Nos vamos, vamos a hacer una pausa nuevamente, recordándoles la pregunta que les estamos planteando hoy. ¿Creen ustedes que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se está aprovechando de sus medios como presidente del gobierno para hacer campaña electoral? Si ustedes creen que sí se está aprovechando de ellos, pueden votar en el 905 80 81 41. Si creen que no, en el 905 80 81 40. Pequeña pausa y retomamos la agenda política del día. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. El castigo va a ser terrible para todos los partidos.